Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Carlos Guzmán fue anunciado como nuevo jugador de Los Diablos. El Toluca se prepara para enfrentar el clausura 2022 con un equipo competitivo, por lo que ha anunciado su nuevo fichaje. Se trata de Carlos Guzmán, lateral derecho con amplia trayectoria en la Liga MX y campeón del mundo sub-17 con la selección mexicana. Guzmán llega procedente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión, donde jugó el último semestre por lo que vivirá su regreso a la Primera División Mexicana. En el historial del zaguero de 27 años también se encuentran Monarcas, Puebla, Tijuana, León y Necaxa. ¡Gracias!